Yo me llamo Mariana Espinosa, juego delantera, tengo el número 10. Yo juego fútbol desde los 7 años. Me divertí mucho el fútbol cuando hago goles, cuando la gente me está viendo, dicen que yo soy una caliosa. ¿Tienes que hacer gol? Yo cuando hago gol siento que es mucha alegría, que tengo buena técnica y soy surda y le pruebo bien.